Yo le di dos patas, me puse una pinta, ya la tengo engancha, iba a la calla gata. Boom, boom, prequeo, la chorén, chukitia. Ella está peluche y me la quiero robar. Ella está peluche, ella está peluche, ella está peluche, ella está peluche, ella está peluche y me la quiero robar. Ella está peluche, ella está peluche, ella está peluche, ella está peluche. La avenida era tuya, pero a tu sonido se le dio capú. Dale en la cabeza, mátalo, vayen, boo. Yo siempre estoy loco, para mí no hay cuarentena. Se te fue la señal, su y muéveme la antena. Pa' la calle, si no te llevas de mí, quédate en casa. Si tú sabes lo, tú jevas de vez en cuando me la pasas. Habla de fuerza cuando se te ve la anemia. Este deporte contagia porque yo soy la pandemia. Yo le di dos patas, me puse una pinta, ya la tengo engancha, iba a la calla gata. Boom, boom, prequeo, la chorén, chukitia. Ella está peluche y me la quiero robar. Ella está peluche, 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 me la quiero robar. Mejor no me pidas tani o ruedas de salami. No me vengas con costices que esto me es tanto pa' mí. Es que yo soy un diablón, ando duro en la calle. Mami, no pregunte, no ando en detalle. Domingo de circuito con los Jordan en frequeo. Mi cartera está llena, tú lo que andas en raneo. Tu perra me paquea porque me tiene deseo. Y a tu eso del Magago siempre yo le saco el deo. Yo le di dos patas, me puse una pinta, yo la tengo engancha y pa' la calla gata. Boom, boom, prequeo, la chorén, chukitia. Ella está peluche y me la quiero robar. Diablo, diablona. Eso está apretadito si te marca la zona. Estoy loco por echártela pero tú que de boda. Yo soy un cuero macho y tú eres una malona. Mejor sigo en la avenida haciendo la trance. El circuito es pa' los mines, los pies tengo la grasa. Los cueros en la esquina, los gritos en la volanta. Mira de arriba abajo que yo soy una planta. Yo le di dos patas, me puse una pinta, ya la tengo engancha y pa' la calla gata. Boom, boom, prequeo, la chorén, chukitia. Ella está peluche y me la quiero robar. Ella está peluche Ella está peluche Ella está peluche Ella está peluche y me la quiero robar. Ella está peluche Ella está peluche y me la quiero robar. Ella está peluche Yo me puse loco, siempre paro en pinta con los ojos rojos. Los bolsillos llenos, yo nunca estoy roto. Tú estás divariando, jugando la loto. Eh, siempre ready pa'l peliculeo. Eh, tú mejor lo que quieres es un maseo. Eh, los cuartos ready para el botelleo. Y una perra por cierto se pone feo. Yo le di dos patas, me puse una pinta. Yo la tengo engancha y pa' la calle gata. Boom, boom, frequeo la chorichuquitia. Ella está peluche y me la quiero robar. Pilla, 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 p Cabrón, andamos con la gente que piste de Philly Play entero. One, six. Trilo, ¿qué es lo que tú dices? Superficie, Blackstar Entertainment. Trilo, Ty, dime, ¿qué es lo que? Casi que récord, la verdad de una compañía, ya tú sabes que es la que hay. No hay que decirte más larga porque tú sabes que es lo que es. Entonces eso del cherry no te lo puedo mencionar. Ella dice que es Mike. Eh, shut up, don't so fuck with me, please.